Música Me miro al espejo y yo digo wow, wow Cabrón yo te entiendo, si yo fuera tú me hubieras llenao Yo corro en línea pero tengo el banco virao Cabrón mantente despegao, o te dejamos del piso pegado Me miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo, si yo fuera tú me hubieras llenao Yo corro en línea pero tengo el banco virao Cabrón mantente despegao, o te dejamos del piso pegado Yo no soy de los que más se buscan, pero hablamos en par de meses Todos los que entres se van a flipiar pa' arriba veinte veces Hace mucho le dijo a un amigo que el tiempo te pone donde uno merece Yo no tengo prisa porque voy seguro, la vida te enseña que el que quiere crece Yo voy pa' encima y no me importa quien tenga enfrente No te confundas porque sea decente, que desde chiquito estaba en lo caliente Y nunca me quemé, yo fui más inteligente Siempre tuve un pensamiento sutil, cogí el micrófono cuando vi un fusil Ninguno creyeron y ahora le pasé volado a diez mil Y ahora tienen miedo, ninguno me acepta en un fake to fake Porque saben que se le aplico por ley Porque soy leyenda como Cassius Clay Y ahora tienen miedo, ninguno me acepta en un fake to fake Porque saben que se le aplico por ley Porque soy leyenda como Cassius Clay Me miro al espejo y yo digo wow, wow Cabrón yo te entiendo, si yo fuera tú me hubieras llenao' Yo corro en línea pero tengo el banco virao' Cabrón mantente despegao' O te dejamos del piso pegao' Me miro al espejo y yo digo wow, wow Cabrón yo te entiendo, si yo fuera tú me hubieras llenao' Yo corro en línea pero tengo el banco virao' Y cabrón mantente despegao' O te dejamos del piso pegao' Y cabrón mantente despegao' Y cabrón mantente despegao' Y cabrón mantente despegao' Gracias por ver el video.